Oiga, pero también las madres de crianza cuentan y hoy, por supuesto, también fueron agasajadas por el 10 de mayo. Esta fiesta fue auspiciada por Foster Care Counts, una organización sin fines de lucro, dedicada a hacer conciencia sobre las necesidades de niños y madres en hogares de cuidados. Muy bonito. Yo tuve siete hijos, ya están grandes, y ya me quedé solita en mi casa, muy grande para mí. Y cuando llegaron estos niños me hicieron como vivir otra vez, como tener algo que hacer, tener vida, tener compromiso, tener por qué levantarme, por qué hacer algo. Y yo sufro cuando se van. Este es el séptimo año consecutivo en que se realiza este festejo. Se realizó en la Escuela Comunitaria Willows, en Los Ángeles, y acudieron aproximadamente, véalo nada más, 2.500 madres de crianza.